Oh ven, Espíritu de Dios, oh ven, Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu verdad, oh ven, Espíritu de Dios, te invito para que cantemos juntos, dígamosle, ven Espíritu de Dios, dile, ven Espíritu de Dios, dile, ven Espíritu Santo con tu corazón, dile, ven Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname de tu verdad, oh ven, Espíritu de Dios, yo te necesito, Espíritu Santo, lléname de tu amor, Espíritu Santo, lléname Espíritu de Dios, lléname de tu amor, Espíritu de Dios, sean ustedes bienvenidos a esta oración de la tarde, quiero invitarlo para que lo hagamos como lo hacemos todas las tardes, con todo el corazón, con toda su alma, con todo su ser, que bueno es llegar delante de Dios y presentarse a Él tal y como somos, a Dios no hay que presentársele pretenciosamente como si fuéramos perfectos, como si fuéramos santos, como si todos lo supiéramos, recuerde el santo, el santo, el perfecto, el bueno es Él y Él lo sabe todo, así que si hay algo en su vida que no está bien, presénteselo a Él, así que si hay pecado en su vida, presénteselo a Él, si hay alguna inquietud, si hay alguna preocupación, si hay algo que se sale de alguna forma del orden normal de las cosas en su vida, presénteselo a Dios y en esta tarde digámosle Señor Jesús, buenas tardes, hoy quiero presentarte todo lo que soy y lo que te pido hoy es que siempre estés en mi vida, Señor hazme consciente de tu presencia en mi vida, en cada instante, en cada momento, en cada paso, amado Jesús, en esta tarde te presento mis familiares, te presento mis amigos y todo lo que tiene que ver conmigo, todas mis intenciones, mi ministerio, mi servicio dentro de la iglesia, te lo presento Señor para que se haga tu voluntad en mi vida Dios, para que se haga tu voluntad en mi vida por eso Señor Jesús vamos a rezar esta coronilla con todo el corazón para que se haga tu voluntad para que seamos conscientes de que está siempre con nosotros empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Jesús mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna, amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Con todo el corazón, digámoslo Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Digamos juntos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Esta escena, amigos, quiero que le ofrezca por algún proyecto personal que usted tenga en este momento y que lo ponga con todo el corazón. Ya saben, estamos acá delante del Señor. Dice la palabra de Dios que debemos acercarnos a Él con toda tranquilidad ante el trono de su misericordia. Eso está en Hebreos. ¿Qué tal si con tranquilidad, acercándonos al trono de su divina misericordia, le presentamos ese sueño, ese anhelo, ese proyecto, esa empresa que usted tiene? ¿Qué tal? Y rezamos juntos. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús Sea para nosotros fuente de misericordia En ti confío ¿Qué tal si nos deleitamos un poco en el Señor? Ahí está en su presencia Y vale la pena recordar Que su palabra dice que si nosotros nos deleitamos en Él Que si nosotros nos complacemos en Él, en su palabra Él concederá los deseos más profundos de nuestra alma Lo puede creer, yo lo creo A veces nos gastamos toda la vida pidiéndole al Señor Y le pedimos muchas cosas constantemente Pero pareciera que fuera una relación Como transaccional Voy delante de Dios y le rezo para que Él me dé Y a veces se nos olvida Que lo más importante es estar al lado de Él Que lo importante no son los milagros Que vienen de la mano del Todopoderoso Sino que lo más importante son esas manos del Todopoderoso Que deleite, que dicha, que gracia Poder tomar de las manos al Todopoderoso Y abrazarlo y simplemente decirle Quiero deleitarme en ti Simplemente decirle Quiero contemplarte un instante Quiero cerrar mis ojos Y quiero que seas tú, amado Jesús El que venga a traer tranquilidad El que venga a traer paz El que venga a traer amor Paciencia Amabilidad Amabilidad, bondad, fidelidad Humildad y dominio propio A mi vida Haga esta oración conmigo Digamos juntos Señor Jesús En esta tarde Abro mi corazón A deleitarme en ti A contemplarte Pero también Señor A dejarme contemplar por ti Hoy me dejo contemplar por ti Y hoy te contemplo Dios Y si me enseñas a adorarte Señor Jesús También te puedo adorar Y si me enseñas a alabarte También te puedo alabar Quiero adorarte Con toda mi alma Con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Yo te adoro con todas Mis fuerzas Con todo mi ser Con toda mi alma Yo te adoro con toda mi alma Tú eres mi Dios Mi Dios, mi Dios Dígale Dígale Yo te adoro con todas Mis fuerzas Con toda mi ser Yo te adoro con todo Mi ser Con toda mi alma Yo te adoro con toda mi alma Tú eres mi Dios Mi Dios, mi Dios Mi Dios Ahora dígale Aleluya 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 Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Aleluya Aleluya Vamos, dígale Aleluya 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 Tú eres Mi Dios Mi Dios Mi Dios Y te adoraré Gracias Señor Por esta presencia Gracias Señor Por este momento De estar a tu lado Gracias Señor Porque nos enseñan a adorarte Porque nos enseñas a adorarte Porque tu palabra dice Señor Jesús Que llegará un momento Donde los verdaderos Los verdaderos Adoradores Te adorarán Te alabarán En espíritu Y en verdad Gracias Señor Gracias Gracias No siendo más Aquí está nuestro corazón Delante de ti Deleitándonos Confiando Que nos concederás Las peticiones Los deseos más profundos De nuestra alma Te alabamos Y te bendecimos Porque tú eres Santo Grande y maravilloso Te exaltamos Con todo nuestro corazón Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Amén Amén